Día 93, abriendo productos de Aliexpress durante un año. Primero, saludar al usuario Mr. Carlos, que nos pidió que saludo el día 72. Ok, veamos el producto del día de hoy. Este es un disco duro sólido, un SSD, de 256 GB. Los que vieron el video de ayer, este es para el mismo notebook que se modifique ayer. Bien, el valor con envío incluido de este disco fue de 21.01 dólares, es decir, 17.670 pesos chilenos aproximadamente y demoró en llegar 18 días. Aquí voy a instalar el disco duro, es el mismo notebook que ayer le instalé a una RAM. Así que ahora voy a hacer el mismo procedimiento, pero en este caso con el disco duro. Para sacar el disco duro en este caso tiene solamente un tornillo y luego se tira hacia atrás. Aquí voy a, estoy mostrando que se tira hacia atrás y se saca así, súper fácil. El disco duro tiene una pequeña placa ahí, que es la que misma, donde tiene para tomarlo, para tirarla, que hay que ponerla en el otro. Aquí estoy comparando los dos y aquí pueden ver que son efectivamente, son lo mismo, son distintas tecnologías, pero es el mismo tamaño. Así que son totalmente, es compatible con el notebook. Ahora voy a proceder a instalarlo. Primero hay que colocarle esta placa metálica que se coloca con esos tornillos que se van poniendo por el costado del disco duro. Y una vez que está en posición, se desliza hacia adentro y listo. Luego hay que colocarle ese tornillo que tenía como seguridad, el que voy a colocar ahora y listo. Ya con eso está listo el notebook. El disco sí viene vacío, así que el internet es sistema operativo. Y aquí estoy mostrando ya que efectivamente estoy con el disco duro nuevo. Ahora les voy a mostrar las mediciones con el mismo programa que utilicé ayer, el Bootraiser. Y esta fue la primera que me dio, que fue de 22 segundos. Y luego de esta voy a realizar dos más para hacer el promedio igual que hice ayer. La primera me dio 22, la segunda 20 y la tercera 16. Promedio 19 segundos. Comparado a lo de ayer, el original, el promedio era 45 segundos. Luego de instalarle el RAM, era de 32 segundos el promedio. Y ahora con el disco duro sólido, llegamos a 19 segundos. Así que hay una buena mejora. En resumen, en la RAM se gastó 8200, en el disco 17670. En total 25870. Creo que por ese precio es una buena mejora para este notebook.